Decí 33. 33. 33. 33. Mi nombre es Joaquín. Vamos de vuelta. Y nací en Córdoba al igual que toda mi familia. Pero no tengo tonada. Y es por eso que estoy acá. Clínicamente Joaquín no tiene nada. Pero conozco un caso idéntico. Donde el paciente se curó yendo al lugar exacto donde fue concebido. Creer o reventar. Entonces nos fuimos para Buenos Aires. Donde mis viejos se fueron de luna de miel a buscar mi tonada cordobesa. ¿Te aseguro que las 3.45? Sí. ¿Hablo en cordobés? No hablo en cordobés. ¿Por qué no hablo como ustedes? Pero parece que no estuvieron en un solo lugar. Qué raro. Porque fue en este mismo banco. Fueron muchísimos. Acá tampoco fue. Acá pudo haber sido. Y en Platea Baja también. Acá. Allá, ¿ves? Allá, papá. Pero no, no. Yo como, ¿no? Sí, estábamos solos. La llevé contra la pared. No, no, no. ¿Y acá? ¿Acá? Allá. Acá tampoco. Anduvimos por toda la ciudad. Y nada. Yo estoy seguro que nos estamos olvidando de algún otro lugar. Métanse que está ya calientita. ¡Hablo en cordobés! Todos tenemos un motivo para sentir la ciudad como nuestra. Vení a descubrir cuál es el tuyo. Vení a la ciudad de todos los argentinos. Aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. ¡Gracias! 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 Gracias.